¿Qué onda chicos? Yo soy Hitman y esta vez este video es únicamente para comentarles que estoy en directo por Twitch. Ahí tienen mi nombre de usuario de Twitch y en la descripción y en la caja de comentarios van a encontrar el link directo al video. Vamos a estar jugando un poquito de Dead by Daylight. Así que bueno, espero verlos a todos por allá. ¡Let's go!